Un plan siniestro. ¿Un plan de quién? ¿Siniestro? Acaba de decir siniestro. A un plan de una persona que quiere destruir toda la obra que hizo mi tío, de una persona que se hace llamar El Sabio. Ahora, ¿fui claro? ¿Me entendieron? ¿Tengo que explicar todo de nuevo? ¿Y si arranca de la parte de universos paralelos va a ser mejor? O la variable de peso. ¿Ivo, qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? ¿Estás bien? ¿Estás mal por Valen? ¿A vos qué te parece, Gal? O sea que lo que sentís por ella sigue intacto, ¿no? Obvio que sí. Valentina es la chica que yo amo. ¿Qué pretendes? ¿Que me olvide de ella un día para el otro? No, no pretendo eso. Pero no sé, pensé que por ahí estuviste pensando en lo que dijo El Sabio sobre nosotros. Mira, Gal, supongamos que El Sabio tiene razón y que puede descifrar el futuro. ¿Por qué habría de hacerle caso? Porque tal vez no podamos escapar a lo que ya está escrito, Ivo. Gal, yo solo le hago caso a mi corazón. Yo también le hago caso a mi corazón. Yo sé lo que siento, Ivo. Pero entendeme, tengo que verte todos los días, tengo que escucharte todos los días. Y no sé si es tu corazón el que está hablando o es tu cabeza la que no quiere aceptar lo que está pasando. Pero aunque no lo quieras, yo tengo un límite. Así que no voy a insistir más con vos. Me cansé. Te dejo de molestar. Amor, hay que encontrarlo por acá en una fila. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de arreglar el radiotransmisor este a ver si podemos comunicarnos nosotros. ¿Un radiotransmisor? Sí. ¿Qué pasa? ¿Está mal? No, no, está perfecto. Me sorprende que sepas. No, no sé si puedo decir que sé o no sé, pero... Y de chico, me gustaba desarmar los juguetes y ver cómo funcionaban. Entonces más o menos me defiendo. Igual si logro hacerlo andarnos, no sé cómo vamos a hacer porque con la estática que hay en este lugar necesitaríamos mucha energía. ¿Funciona? Están tratando de comunicar. Pará, pará, pará. ¿Hago algo? No, 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 pará. Hola, hola, soy Diego. Hola, habla Alejo. ¿Alguien me escucha? Hola. Alejo, ¿sos vos? Soy Diego. Sí, Diego. Yo y yo estoy acá con Luna. No sabemos cómo podemos hacer para volver y... Valentina está en una situación muy delicada. Discúlpame, ¿Valentina qué? Recibió una descarga eléctrica, no reacciona y al parecer tiene un... un hechizo. Un hechizo. Diego, me escuché, soy Luna. Acá es todo muy raro. Valentina vimos como el alma que salía de su cuerpo y dijo que era como la bella durmiente, que necesitaba el beso del amor de su vida para poder despertarse. Discúlpame, ¿te copié bien? ¿Dijiste la bella durmiente? Sí, Diego. Es todo muy raro y muy difícil de creer, pero es lo que sabemos. La bella durmiente. Lo tengo que hacer. Aunque sea un pacto con el mismísimo enemigo, por Valentina lo tengo que hacer. A veces siento que nos ahogamos en un vaso de agua. Ey, ¿por qué decís eso? Porque sí, Tom, porque... Al final estos chicos nuevos algo de razón tienen. Aunque nos cuesta reconocerlo, es así. No, no, nada que ver, Emma. Que mi papá no esté de acuerdo con nuestra relación no es poca cosa, ¿ok? Además ahora tenemos que pensar cómo se hace para poder vivir nuestra relación, ¿ves? Estar mejor... Qué linda. Parece que la parejita que lucha contra el mundo no puede parar de pensar ideas, de planear estrategias, ¿no? No paramos. Y ahora queremos ir a la otra dimensión, encima. Bueno, en realidad eso lo tenemos que discutir mejor. Chicos, basta con la otra dimensión. Ya me cansaron con eso. ¿Por qué, Gal? ¿Cómo por qué? Porque los problemas hay que enfrentarlos acá, no ir a la otra dimensión. En eso tienen razón los chicos nuevos. Porque, piensen, nosotros somos demasiado blandos. Al primer problema que se nos aparece, lo primero que pensamos es en escapar. Y ese no es el camino, chicos. Hay que luchar por lo que queremos. Sí, pero no es todo tan fácil. Pero tampoco es tan difícil, Tom. A ver, ¿sus papás no quieren que estén juntos? Bueno, luchen contra eso. Demuéstrenles que se quieren, que se aman. Que contra el amor no se puede hacer nada. Que el amor es más fuerte que todos, chicos. Bueno, al fin una buena frase. ¿Qué pasa? Es lo primero que escucho que vale la pena. Eh, quédate un segundito que tenemos que hablar con vos y yo, ¿sí? Bueno, chicos, no se digan lo que quieran. Pero, si les tengo que dar un consejo, luchen por lo que quieran, ¿sí? Hay que enfrentar los problemas. Chau. ¿Vamos? ¿A esta chica qué le pasa? Parece que estos chicos nuevos en verdad venían al mastering para cambiar nuestros pensamientos. Dale, Toto, por favor, activá una más, te pido. No, Miranda, no quiero. Es cualquiera esto de hacer torta para convencer a un fantasma. ¿Vos sos mi novio o sos mi enemigo, querido? Es la única forma de convencer a un fantasma para que me lleve a la otra dimensión. Y yo, quiero o no, la tengo que hacer. Quiero salvar a mi hermano, a Luna, a los chicos. Pensé en eso. ¿Salvar? ¿Y cómo los vas a salvar, Miri? Si ni siquiera sabemos dónde está. Además, no sabemos cómo es la otra dimensión. Mirá si es peligrosa. No me importa. Yo no le tengo miedo a nada. Además, justo ahora me estaba hallando bien con Luna. Yo quiero ir. Bueno, pero yo te quiero acompañar. Bueno, ¿me querés acompañar? Bueno, entonces, allá vamos a hacer más tortas. Porque es la única forma de convencer al fantasma. Y por ahí, si ven muchas tortas, muchas tortas, nos llevan los dos. ¡Buenísimo! Bueno, listo. Este es mi pasaje a la otra dimensión, Toto. Vos sola no te vas a ningún lado, ¿eh? Ay, ¿en serio me querés acompañar? Obvio, no te pienso dejar ir sola. Te quiero mucho. Yo también. Profesor, discúlpeme, ¿podría hablar con usted? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Si vos la querés traer sana y salva, hacé lo que yo te pido. ¿Y si no qué? Pobrecita prisionera. Pobrecita prisionera. Lo dejo en tus manos. Príncipe encantado. Usted sabe que yo estuve atrapado en la otra dimensión, ¿no? Ahora, ahora está mi novia allá. Y está prisionera del sabio. Sí, claro. ¿Y vos cómo sabés que uno en la otra dimensión está prisionero del sabio? Él se me apareció. Y me dijo quién es usted en verdad. También me dijo que usted tiene un tesoro escondido. Y él me está pidiendo mucho dinero a cambio de que yo recupere a Valentina. Yo le estoy pidiendo a usted que me ayude. Por favor. Yo te entiendo, Ivo. Y te voy a pedir una cosa. Que mantengas en secreto quién soy yo. Sí, no es conveniente que ahora se enteren los alumnos ni los profesores, ¿no? Yo no voy a decir nada. Bueno, te agradezco entonces. ¿Pero usted va a sacar ese dinero del tesoro para poder ayudarme a recuperar a Valentina? De todo corazón te ayudaría, Ivo. Pero la verdad es que no lo traje conmigo. Lo dejé en la otra dimensión. Ah, ¿lo dejó? Sí. Bueno, entonces no me puede ayudar. Muchas gracias. Con su permiso. Sí. Fantasmita. Fantasmita. ¿Mirán qué trajimos? Fantasmita. 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 No puede ser. ¡Qué delicias más grandes! Ah, bueno, bueno, no, no, perdón, perdón. ¿Qué, qué hacen? ¿Qué, qué, qué pasa? Yo voy a dejar que usted, señor Fantasmita, se coma todas estas tortas si me lleve a la otra dimensión. No se va a la otra dimensión. Pero, pero, pero esto es un chantaje. No, yo lo llamo un trato. Está bien, bien. Pero hay un problema. ¿Qué problema ahora? No sé por qué, pero están como obturadas todas las entradas a la otra dimensión. Pero, entonces... Y entonces, la única manera es que probemos por el sótano de la cocina, donde está la dispensa. Ah, bueno, bueno, entonces vamos, vamos yendo. Vamos, no... Sí, pero hay otro problema. Otro problema. ¿Cuál problema?